En efecto compañeros en estudio auditorio y es que autoridades a nivel central de la Policía Nacional han llegado al departamento de Copán para notificar a los elementos de la policía de los departamentos de Lempira, Copán y Ocotepeque sobre los nuevos beneficios que obtendrán a partir de este mes como parte de la reestructuración y cambios en la fuerza policial de Honduras. Más de 200 funcionarios policías donde se les está dando una inducción de todos los beneficios, aperturas y más que todo es un diálogo para disipar aquellas dudas que puedan tener los funcionarios que ellos puedan preguntar y es parte de la comunicación interna de la nueva mecánica que tiene el directorio para poder avanzar en el trabajo policial y que este se vea reflejado en el accionar con la sociedad y ese buen servicio que tenemos la obligación de prestar. ¿En qué porcentaje se ha recuperado la policía después de ese proceso de depuración en el que se ha mantenido? Bueno, miren, cuando estábamos en... antes del proceso de depuración éramos 8 mil funcionarios policiales. Vino el proceso de depuración y nos dejó alrededor de 4 mil funcionarios. Actualmente hay 20 mil funcionarios policiales. Ha habido un gran avance. Hubo una reforma policial muy importante en donde se mejoró la currícula policial, donde hay mucho exceso de joven. Créanme que cuando nosotros vimos una promoción que ocupamos entre 800 a 1 mil funcionarios, llegan hasta 3 mil a hacer exámenes. Eso nos da la pauta a nosotros, ese avance y esa confianza que se tiene en la policía, que ha habido avances. Y también hay retos, pues, a los cuales agradecemos, que muchas veces los medios de comunicación nos dicen en qué estamos fallando para poder mejorar. ¿Retos grandes en el occidente del país en este momento? Bueno, en todo el país, ¿verdad? Pero aquí en occidente sabemos que tenemos que fortalecer la institucionalidad, trabajar con las comunidades, generar confianza, trabajar con las autoridades de la mano, porque al final la seguridad nos trae mucha inversión, nos trae desarrollo económico, desarrollo social. Sabemos que venimos de situaciones económicas muy, muy fuertes en nuestro país, con ETA y OTA, en medio de una pandemia, donde hay empresas que han cerrado, donde hay mucha desocupación, no hay muchas fuentes de trabajo, por lo cual, pues, esto tiene que ver con un impacto en la seguridad pública. El comisionado Jair Mesa ha manifestado también que la depuración policial ha generado mayor confianza en la población hondureña y debido a ello los índices delictivos han disminuido en el país, según cifras que maneja la Policía Nacional en los últimos días. Desde el departamento de Copan, yo soy Santiago López, con este informe regresamos a los estudios principales de Hable Como Hable, el canal referente de las noticias en Honduras. Buenos días.